De vuelta a la realidad. Terminaron las vacaciones para gran parte de los chilenos, por lo que el pasado fin de semana, miles de veraneantes se trasladaron hasta sus lugares de origen. Ante esto, Carabineros dispuso un plan de contingencia para velar por la seguridad en las rutas. A pesar de los 7.000 controles vehiculares en la región, durante este término de temporada, la cifra de fallecidos aumentó en consideración al año pasado. Este fin de semana, lamentablemente, debemos informar que tenemos cuatro fallecidos, de los cuales tres son peatones en vía secundaria y uno en la ruta 5 Sur, que fue en el sector de Teno. Y además de una lamentable muerte de un profesor en el sector de Llico, que hubo una colisión entre un vehículo de rally y su vehículo particular, que además es profesor de Curicó y papá de un capitán de Carabineros que trabaja en esta región. El mayor registro de víctimas fatales fue en las rutas secundarias. A esto se suma 160 infracciones de tránsito y 11 detenidos por conducir en estado de ebridad. De estos, siete bajo manifiesto estado de ebridad y cuatro por la influencia del alcohol. De hecho, se realizaron 3.000 controles Alcotest. Carabineros seguir atento ante el constante flujo de turistas por el paso fronterizo y las playas del litoral maulino. Bueno, nosotros tenemos instalados servicios de refuerzo a fines de diciembre a la fecha y lo tenemos proyectado hasta el mes de abril. Es decir, tenemos que pensar que esto es una proyección permanente que tenemos que realizar durante todo el año, especialmente que muchos feriados son diferentes de los que tienen nuestros vecinos argentinos a los de nosotros. Y sabiendo que acá tienen un sector donde pueden acceder rápidamente a las playas y a centros comerciales. Entonces, todas las zonas que están más cerca de lo que es frontera, vamos a tener siempre permanente movimiento de vehículos. 300 carabineros han participado de este plan de contingencia, dispuestos en vías principales y rutas secundarias, para controlar y prevenir accidentes durante el éxodo de veraneantes que finalizan sus vacaciones en la región del Maule.